De silencio te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo Los adiós en el tablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguita te daría Y decir que tu regazo de pasión, se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Carnaval Tu mamá de te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Los adiós en el tablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada No sé si todo ha sido una ilusión Un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna Como poesas que al espacio vuelan Que la tierra se confunde con el cielo Tantos tonos tirados a la barriada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video